Un día por la tarde, había quedado con mi amigo en su casa, para pasar el rato jugando y eso, una casas antes de llegar, veo de reojo a una mujer que llevaba una bolsa grande a la basura, la dejó junto a ella y prosiguió con su camino. La verdad que no le di importancia, porque eso es casi común en todas partes, llegué donde mi amigo, todo bien, sin perder el tiempo nos pusimos a jugar en su PS4. A la hora más o menos, tocan muy fuerte la puerta de su casa, diciendo que es la policía, nos acercamos, y al salir los polis nos preguntan. Chicos, por casualidad, no han visto a una mujer rubia pasando por esta calle, con una maleta, caja o bolsa grande. Mi amigo dijo que no, y yo aunque me sonaba de algo, me callé, no dije nada para no meterme en problemas, los polis siguieron interrogando casa por casa, yo me quedé con eso, y después de media hora de remordimiento, se lo conté a mi amigo. Oye bro, yo si que vi a una señora con una bolsa negra muy grande que llevaba a la basura. ¿Qué? ¿En serio? ¿Estás de coña? ¿Es mentira verdad? No juegues con eso mi pana, que no tiene gracia. De verdad te lo digo, es cierto, la vi cuando venía a tu casa. ¿Y por qué no se lo dijiste a los policías cuando nos preguntaron? No sé, me asusté, pensé que si decía algo me metería en problemas, por eso no dije nada. Ya, es que ni siquiera en los polis se confía, te pueden eliminar como testigo. Ya, eso pensé yo. Ja 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 ja, no seas exagerado, no creo que eso pase, olvídate. Lo intento pero no puedo, no dejo de pensar de qué es lo que habrá en la bolsa. Al igual como yo seguro piensan que puede haber un caudaber. Sí sí, se nos pasó eso por la cabeza, pero también se nos vino a la mente, de que podía ser un perrito, un conejo o en lo peor un bebé. No nos aguantamos la curiosidad, no llamamos a nadie y nos fuimos a ver si la bolsa seguía ahí. Y sí, aún el carro basurero no se lo había llevado, nos acercamos y con cuidado primero tocamos, y después abrimos la bolsa. Para nuestra tranquilidad no había un caudaber, era todo lo contrario, lo que había era un montón de cómics. Nos sorprendimos y nos dimos cuenta del por qué los polis no le prestaron tanta atención al caso. Pero eso no fue nada, cuando llamamos a la comisaría, casi nos caímos de espalda, cuando quien nos contestó nos dijo. Chicos no se muevan de ahí, no le digan a nadie de lo que han encontrado, que esos cómics valen casi medio millón de dólares. Hola siguen ahí. Sí sí, seguimos aquí. Bien, ahora mismo salimos con una patrulla para allí, no se muevan que tenemos su posición. Así es no nos movimos, llegó el jefe de policía y se los llevó los cómics, pero solo nos dieron las gracias. Más tarde, apareció el comandante con un hombre, era el dueño de los cómics, quien nos dijo. Les doy las gracias por encontrar mis cómics, a pesar de valer mucho dinero, son importantes para mí, porque los he coleccionado desde que era muy joven. Les doy esto como agradecimiento. Eso que me pasó, fue increíble, al parecer la Karen que los dejó los cómics en el basurero, no sabía que valían tanto dinero. Solo sabía que a su ex novio le importaban mucho, y cuando le terminó, se los robó como venganza. Menuda idiota. La moraleja se las dejo a ustedes, a ver cuéntenme en los comentarios, que hubieran hecho en mi lugar. Saludos, y gracias por llegar hasta el final. Adiós. Adiós.